a la iglesia del señor estamos alegres estamos en victoria porque el señor hermano hasta aquí él los ha guardado él los ha ayudado Dios bendiga a los hermanos del pueblo mis hermanas Dios les bendiga mis hermanos del santo ministerio Dios bendiga a mis hermanos Luis mi hermano Juan, mi hermano Mati, mi hermano Rafael, mi hermano Vicente, mi hermano Daniel, mi hermano Beto, mi hermano Osco, mi hermano Saúl, mi hermano mi hermano Manuelito, mi hermano Douglas, mi hermano Miguelito y mi hermano Betillo Dios les bendiga mi hermano Fernando y mi hermano Bena Benaí, que me disculpen mi hermano porque casi no les puedo decir el nombre pero si lo que puedo decir Dios les bendiga a todos y yo creo que todos estamos alegres porque la iglesia hermano va de triunfo en triunfo y de gloria en gloria bendito sea el señor bendito sea el señor y yo creo que todos estamos alegres porque Dios hermano los ha guardado y hasta aquí el hermano los lleva los lleva en victoria y en victoria vamos de triunfo en triunfo y es una alegría para cada uno de nosotros porque yo hermano déjeme decir hermano que yo quizás ya voy de salida bendito sea el señor pero yo no lo sé mis hermanos no saben el único que sabe se llama Cristo bendito sea nuestro Dios pero yo una cosa le digo al señor que me ayude que me dé fuerza para siempre estar hermano en esta obra para llevar palabras del señor bendito sea el señor bendito sea el señor yo pido disculpas mis hermano yo pido disculpas mis hermanos así palenta a los ancianos bendito sea el señor pero el señor y yo sabe las condiciones como está este pobre siervo porque hermano vamos hermano los años van pasando bendito sea el señor pero hasta aquí agradezco a Dios hermano que él me ha ayudado para seguir adelante y hasta aquí el señor me ha dado otro año más bendito sea el señor mi hermano estoy cumpliendo 63 años bendito sea el señor pero yo estoy contento quizás hermano si no hubiera llegado al señor quizás no tuviera estos años pero Dios me ha fortalecido bendito sea el señor y por eso hermano yo le canto le doy gracias a él porque hasta aquí por decir ahí viene el ser que viene el ser hasta aquí me ha ayudado bendito sea el señor los años pasan pero no son en vano en vano de aquellos que no tienen ninguna esperanza pero para nosotros que está Cristo con nosotros estamos en victoria bendito sea el señor Dios bendiga hermano a los siervos a los jóvenes que están hermanos dispuestos a servir el señor bendito sea el señor pero hermano que sea un servimiento hermano agradable a Dios no ver las cosas de este mundo sino ver lo que está ahí bendito sea el señor Dios bendiga mi hermano de ti yo estoy alegre hermano desde tiempo yo decía que porque él no estaba en el ministerio bendito sea el señor pero Dios es el que hace la obra porque los hermanos lo que uno dice no es de nosotros sino lo que nosotros disponemos no podemos sino lo que Dios dispone y hasta aquí ha sido la voluntad de Dios que estos siervos los ayuden bendito sea el señor y no hermano porque ya tenemos jóvenes nosotros vamos a dejar hermano de descuidarlos hay que seguir adelante y apoyar a estos jóvenes bendito sea el señor y los vamos a apoyar porque nosotros hermano que somos viejos necesitamos un consejo de los que tienen más experiencia bendito sea el señor yo estoy agradecido con el señor yo acepté al señor en el año de 1995 bendito sea el señor a los seis meses me baticé bendito sea el señor y como vieron hermano que yo iba aumentando y aumentando los ministros los ancianos dijeron este es un siervo que puedes sentir de este hombre un instrumento útil porque yo hasta aquí hermano puedo decir puedo contar victoria porque yo hermano hasta aquí no le voy a decir al señor que bueno a donde quiera puede decir allá en Median Houston hermano atlanta todo porque desde un principio me conocieron y déjeme decir hermano que yo hermanos desde que acepté al señor y me convertí a nuestro dios la única iglesia hermano que he estado hermano es el relaxo es así gloria a dios bendito sea señor porque no me gusta hermano de allá de allá para acá como dice el señor si te hace convertir conviéndete a mí y de para andar de allá para acá bendito sea señor así lo dice el hermano bendito sea señor y yo hasta aquí hermano a veces hermano problemitas a veces que uno los halla pero no soy enemigo de los hermanos bendito sea señor mire hermano cuando yo salí hermano me salí hermano fui a la iglesia del relaxo bendito sea señor voy a decir esto hermano porque muchas iglesias me llamaron muchos hermanos me llamaron pero yo les decía dios va a poder va a tener la obra pero yo ya tenía pensado aquí mire hermano bendito sea señor me bendiga por habernos tomado en cuenta de tu decisión mi sufrirme yo mamá y otros hermanitos que andan de allá para acá bendito sea señor pero uno hay que ser inteligente hay que saber hermano adónde está la presencia de dios y no se va a ir así nomás sino pedir la dirección a dios la vega mi hermano pero yo mi destino hermano ya era aquí bendito sea señor ya conocí a mi hermano ya que no están bendito sea el señor y ahora ya he conocido más hermanos bendito sea el señor y el señor hermano si quiere dios hermano bendito sea el señor que lo vayamos pronto aquí va a ser bendito sea bendito sea el señor bendito sea bendito sea el señor dios sabe hermano adónde bendito sea señor pero vamos voy a leer hermano a leer la palabra del señor porque el tiempo ha pasado y hemos sentido el tiempo ya son las 2 a la tarde bendito sea el señor pero yo estoy alegre en esa bueno mi hermano dios bendiga mi hermano bendito sea el señor él leyó hermanos en san lucas san mateo bendito sea san mateo capítulo 9 verso 35 bendito sea el señor al 38 le dio vuestro hermano me voy a confirmar en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo dice así y lo dieron a jesús por toda la ciudad y aldeas enseñando en las sinagoras de ellos y y Gracias por ver el video.